Con mayoría de votos, el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez asumió la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, así como el consejero de la Judicatura Local para el periodo abril 2017 a noviembre de 2018. En sesión pública extraordinaria del Pleno de Magistrados, se realizó la votación en la que 59 de sus pares emitieron su voto a favor y 20 más se rehusaron, por lo que la papeleta la dejaron en blanco.